El Señor es lleno de misericordia y su redención es copiosa. ¿Quién como yo? Dice nuestro Señor. Y desde allí, entonces, unifiques este proyecto de salvación. Hoy estamos, hermanos, celebrando un momento lleno de gracia y de bendición. Por eso, creo que nuestro Señor nos da la exhortación y nos dice que quiere compartir con nosotros este momento de gracia. Voy a iniciar, primeramente, en la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para poder, entonces, nosotros unificarnos a los documentos de Concepción Cabrera de Armida. Ella escribe en su diario espiritual, el tomo 6, en agosto 25 de 1895. Concepción nos va a poner en una sintonía muy interesante donde ella nos va a revelar el destino del hombre. ¿Cuál es el destino del hombre? Dice San Agustín, Señor, me hiciste para ti y mi alma no descansará hasta que regrese a ti. Dice Jesús, nuestro Señor, en Juan, vengo del Padre y voy a mi Padre. Y en la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Me voy, regreso a él y regresaré por ustedes. Voy a prepararles un lugar porque tienes un lugar con el Padre. Esta es hoy la grande bendición de nuestro Señor que nos regala hoy para estar, primeramente, como en sintonía. Cómo poder estar nosotros abiertos a la gracia. Y escribe Concepción, esta grande exhortación. Jesús le está hablando a ella y le dice, Si tamaño o distancia nos separa, Jesús mío, si entre esta nada y tu inmensidad hay un abismo, hay un caos. ¿Cómo es posible la unión de estos dos polos? Entre estos dos polos Dios y tú, estoy yo, hecho hombre. Jesús le responde a Concepción. Solo tú, Jesús, y solo tú, Jesús, puede unirlos estrechísimamente. Sin pasar por mí, nadie llega a la inmensidad de Dios, ni vislumbra su divinidad. Como tampoco sin mí, nadie baja ni tiene luz para conocer la profundidad de su nada. Yo soy el centro, la puerta, el camino, la luz que ilumina al conocimiento propio y a la contemplación divina. Soy el punto de unión, el Redentor, la luz, la vida, el foco de eterna perfección. Estudia este libro a tu Jesús y serás santa imitándolo. Me dijo el Señor, dice Concepción, como él tenía un abrazo en la cruz, en un polo, y otro en el otro. Y que la unión a donde estos se juntaban era su corazón. Los dos polos que Concepción va a recibir de Dios, es decir, el polo de la historia y el polo de la relación con los demás, Jesús lo une en el centro de su ser. Y entonces une no solamente el polo del este y oeste, sino también del norte y del sur. Y entonces de lo vertical al horizontal, diríamos también. Jesús está en el centro. Y aquí es donde viene para nosotros esa enseñanza de hoy. Como el mismo Jesús nos va a regalar hoy por medio del evangelio de Mateo en el capítulo cuarto, cuando dice Esta escritura se ha cumplido hoy. Y entonces nuestro Señor le recarga al pueblo de su gente. Y ustedes me dirán que haga milagros aquí, pero ningún profeta he recibido en su tierra. Y entonces dice, así como el mismo Elías estuvo haciendo milagros, así también le sucederá a ustedes. Y aún también el mismo Eliseo, que curó al Sirio, también los invita a que descubran esa grande bendición. ¿Cómo podemos nosotros entrar en este momento, abrir nuestro ser? Y en lugar de juzgar, abrir nuestro corazón. Jesús nos regala hoy la invitación y nos dice, Jesús al igual que Elías y Eliseo, no fue enviado solo a los hermanos judíos. Escucha. Escuchamos nosotros en el evangelio de San Juan, en el capítulo cuarto, versículos uno al veinte, como nuestro Señor enfatiza cuando está dialogando con la samaritana, que la salvación viene de los judíos. Pero a la misma vez, no es solamente para ellos, sino es para toda la humanidad. Y la samaritana representa a toda la humanidad. Y es por eso que Jesús le va a decir a su gente, habiendo llegado Jesús a Nazaret, le dijo al pueblo en la sinagoga, En verdad os digo que ningún profeta es aceptado en su pueblo. Puedo aseguraros que en Israel había muchas viudas en los días de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo tres años y seis meses, y hubo una gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda de Sarepta, en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel, en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Nahamán, el sirio. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos y levantándose, lo echaron fuera de la pueblo, y lo llevaron hasta un precipicio, del monte sobre el que estaba edificado su pueblo, con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió camino y pasó enseguida en medio de ellos. Esta palabra de Dios nos pone de frente, hermanos, en esta sintonía que plantea Concepción Cabrera de Armida, y que Jesús le habla al corazón, y le dice que Él es el que viene a unir la tierra con el cielo. ¿En dónde? En el centro de la cruz. Es decir, por medio de su corazón. Y esta grande bendición que nos dice también el destino del hombre, nuestro Señor nos va a decir que el destino del hombre es Él. Nadie va al Padre, si no es por Él. Por eso Jesús nos invitaba aún, en el Evangelio de San Juan, el capítulo cuarto, una frase hermosísima. Yo vengo a agradar a mi Padre. Yo vengo a agradar a mi Padre, porque el alimento mío es hacer su voluntad. Y entonces Cristo, al tomar nuestra condición humana, nos pide hoy que no nos desesperemos. Al contrario, que estemos humildemente y sencillamente descubriendo los caminos, esos caminos de salvación, de vida, de transformación. Y por eso aún, Concepción nos dice esta grandísima enseñanza, y escribe ella, La visión del universo, de Conchita, al igual que la de los místicos, no está orientada a un conocimiento científico de los seres creados, como la de la filosofía o la de los sabios, sino que desemboca en un itinerario espiritual que conduce al hombre hasta Dios. Venimos de Dios y vamos hacia Dios. ¿Por qué nosotros, por decirles un ejemplo, en estos momentos, vemos personas que ya están desahuciadas a nivel de cáncer, que los doctores les dijeron ya que no hay solución? ¿Quién es el que la sana? Jesús. El Padre, en la acción del Espíritu Santo, vemos muchos milagros. ¿Por qué? Porque aquel que es el autor de la vida y conoce nuestro sistema, por dentro y por fuera, conoce también nuestro cuerpo, fisiológicamente, cada una de las membranas como está constituida, y cómo él puede sanar cada una de ellas cuando están enfermas. Y por eso, Concepción nos va a plantear esa grande exhortación. Ella pertenece a la raza de los grandes espirituales como Teresa de Ávila, San Juan de la Cruz, Teresa de Lesie, quienes escribieron respectivamente un camino de perfección, un sendero de la vida, un sendero de, como dice el mismo Zar, de la nada a lo que existe, a una existencia más plena, a una vida más con sentido. Y es aquí donde viene para nosotros como ese camino de perfección, un sendero que nos dirige de un proceso que nos descubrimos en momentos determinados que no sabemos cómo caminar, pero de repente Dios nos da luces, nos da ciertas experiencias para confirmar que el camino que hemos tomado es el correcto, pero que las desolaciones, las desconsolaciones, los momentos de confusión son parte del proceso, los momentos de reto, de lucha, de sacrificio, de sufrimiento, de dolor, son parte del proceso. Y entre más y más contemples esos retos desde el amor, todo cambia, todo se renueva, todo se transforma. Por eso nuestro Señor nos va a plantear en Concepción que ahorita que nos están exhortando a ver nuestra nada, es decir, cada vez más nos están encerrando en un ambiente cada vez mucho más introspectivo. Aquí nos invita a nuestro Dios con mucha prudencia que veamos esto con ojos de fe, con ojos de esperanza y con caridad, para que no nos quedemos en la nada, es decir, que no nos quedemos desesperados en lo que podemos en estos momentos promover. Y estos momentos que promueve una serie de cambios nuestro sistema, no nos quedemos simplemente en una realidad que nos puede a nosotros causar una serie de tensiones, sino al contrario, nos quedemos cada vez más en la esperanza que viene a traer Jesús, en ese camino de perfección que revela continuamente un nuevo modo de confianza y poder entonces traducir a las almas cada vez más en un proyecto que cada uno pueda tomar desde las potencias del alma, desde su libertad, voluntad e inteligencia, una decisión. Y esa decisión tiene que ser inteligente, no solamente emocional o solamente desde los sentidos, no, hay que usar los sentidos, como dice Santo Tomás de Aquino, pasar a abstracciones, pasar por las emociones, llegar al intelecto y entonces entrar en el alma y hacer opciones nuevas para que podamos nosotros entender una cruz desde la Trinidad tiene mucha luz, es un camino de perfección, es un camino de solidaridad, es un camino de una búsqueda continua. ¿Por qué? Porque Cristo es el puente, Cristo es el que nos une al Padre, nadie nos podría unir y en Jesús volvemos otra vez a esa experiencia. Por eso dice Catalina de Siena que el puente que nos permite llegar a Dios bajo imágenes diversas, todos ellos profesan su fe en Jesucristo. El único mediador entre Dios y los hombres, como enseña la carta a los hebreos en el capítulo 9, versículo 15 y en el capítulo 10, versículos 12 y 21, es Jesucristo. Y aquí es donde creo yo que nos debe a nosotros dar alegría y gozo, ¿por qué? Porque al revelarse Jesús a Concepción, como se le reveló a Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, Teresa de la Trinidad, a la misma Catalina de Siena, nos va a revelar esa bendición y nos dice yo soy el camino, ese camino que necesita luz, pero yo también traigo esa luz. Por eso Cristo nos dice que esta cruz ya está resunta, es decir, está asunta al cielo, ya no está en la tierra, está redimida. Si nosotros vemos este espacio, este tiempo que estamos experimentando de una introspección, vamos a entender que Dios lo que quiere es que nos levantemos más de la tierra y nos unifiquemos más a lo divino. ¿Cómo lo vamos a hacer? Practicando las virtudes. Cada uno tiene un camino distinto, cada uno tiene un proyecto diverso y cada persona tiene que tomar en serio cuál es su espiritualidad. Y aquí es donde viene el segundo punto. Desde tu propio proceso humano, analizando los diferentes modos de vivir, los estilos, el pensar, la educación, tu profesión y tu vocación, qué es lo que Dios te está pidiendo, cuál es la llamada que Dios te está haciendo para que tú la respondas y desde allí vayas llevando tu misión. Y desde tu misión te puedas sentir satisfecho. Si ahorita en este momento nuestros gobiernos y nuestra iglesia nos pide que estemos en casa para respetar los espacios, para no promover más el virus B19, podamos nosotros también entrar en ese proyecto. ¿Cómo podemos entrar en este contexto de poder ir también obedeciendo? Y la primera cosa es, quédate en casa. Y por eso Jesús va directamente a hablar con la samaritana. Y le dice, quiero hablar contigo personalmente. Y quiero explicarte lo que traigo. Tengo sed de ti. Tengo sed de tu miseria. Tengo sed de tus pecados. Tengo sed de esa concupiscencia que no sabes qué hacer con ella. Basta. Dámela a mí y yo quiero regalarte el agua viva que proviene de mi Padre. Que es divina, que trasciende, que une, que purifica, que unifica y a la misma vez da libertad. Y da un proceso nuevo de ir gestando, tejiendo la vida y la existencia. Por eso Concepción nos va a regalar y nos pregunta solamente a aquella persona que empiece a experimentar el negarse a sí mismo va a ir creciendo más internamente en ese proyecto de ser único. El negarse significa, hermanos, en este tiempo que nos están continuamente exhortando a que podamos también nosotros cooperar para eliminar esta epidemia de el virus que tenemos, Dios nos dice, yo quiero que te niegues a ti mismo. ¿Qué quiere decir? Que tomes el espacio de poder tú entrar dentro de tu alma y poder dialogar con Él en lugar de desesperarte. Toma este tiempo en calma, en serenidad. Date la oportunidad de estar en silencio. Yo sé que te va a costar como a todos nos está costando. El retirarnos del público, el retirarnos de la gente, el retirarnos de los grupos, el retirarnos de celebrar las Eucaristías, el retirarnos de estar enfrente de los demás. A todos nos está costando. Pero Jesús nos está diciendo, pero yo te estoy llamando. Yo soy el que te está pidiendo que vengas a mí para yo llevarte al Padre. Y por la acción del Espíritu Santo, tú vas a recibir esas virtudes, esos dones, esas gracias, esas bendiciones, para que des el fruto que mi Padre quiere que des en este momento. En este momento evitemos una epidemia más grande. Busquemos esos espacios para poder ayudar a nuestros hijos también y enseñarles que hay un camino mejor. Aunque ahorita se renieguen, es necesario que ellos se queden en casa para que después no toda la familia, por salir uno, y después en no poder tú templar y contemplar a la misma vez tu carácter, puedas contagiar a los demás. Y entonces sí, la problemática se va a poner más grave. Por no obedecer, por no ser sencillos, y por no templar tu carácter, vas a contaminarte y vas a contaminar a otra gente innecesariamente. Por querer andar en donde no debes estar. Simplemente por tu deseo. De que no quieres estar en paz. Y ahorita es el tiempo de estar meditando y reflexionando. Por eso dice aún Concepción Cabrera de Armida, ¿cómo no ver en el crucificado se halla en el centro de esta doctrina de la cruz? El crucificado es Jesús y nos dice, te estoy hablando de corazón a corazón. Y aquí es donde está esta bendición. Después de haber captado cómo la óptica fundamental de esta espiritualidad es Jesús, y Jesús crucificado. Jesús crucificado, que es aquí, por eso nos va a presentar este corazón y nos va a decir nuestro Señor en Concepción, yo ya di la vida por ustedes y sacrifiqué mi cuerpo por la salvación de la humanidad. Y di mi sangre para pagar el precio de lo que significaba la libertad. Esa libertad que conquista el derecho de ser original, único y repetible, creado a imagen y semejanza de Dios y que está llamado a ser libre. Y que desde su voluntad el ser humano puede ahorita optar donde quiere estar, cercas del Padre o cercas del propio mundo, de dónde te encuentras, de tú, del todo o de la nada, de la luz o de la oscuridad, de la paz o de la guerra, de la unión o de la desunión, de la oscuridad o de la luz. Es aquí donde viene para nosotros esta bendición y dice Jesús, yo les vengo a traer desde la crucifixión la luz que trasciende a la humanidad. Y le vislumbra con la luz superior del Espíritu Santo, nos quedan para analizar los aspectos múltiples y las diversas etapas de este itinerario espiritual que Concepción Cabrera de Armida nos recuerda hoy como segundo punto. Tú y yo tenemos un proceso espiritual, un itinerario espiritual que Dios va escribiendo desde que tú estás en la concepción de tu mamá y que al momento de nacer Dios te va regalando los diferentes medios y las diferentes experiencias. ¿Para qué? Para ir templando cada vez más a mayor profundidad tu proceso humano y espiritual. Por eso nosotros debemos estar abiertos. El hombre pecador se aleja del mal por la expiación y la penitencia hasta alcanzar la muerte de su propio yo. Tiende positivamente hacia Dios por medio de la práctica de las virtudes cristianas y de los dones del Espíritu Santo que encamina a las almas hacia las más elevadas costumbres de la vida espiritual. Por eso Concepción Cabrera de Armida nos va a enfatizar continuamente que el proceso de su unión con el Padre en el Hijo por la acción del Espíritu Santo es una encarnación mística continua. Jesús va viviendo más y más en ella. Y lo dice en su diario espiritual. Ese diario espiritual que nos regala a nosotros una consistencia cuyo acto principal y actitud fundamental consistirá en la oblación continua del Verbo encarnado a su Padre y en la ofrenda total de la propia vida por Él con Él y en Él para la gloria del Padre y la salvación del mundo. Es esta una presentación nueva del Evangelio de la Cruz. Concepción nos dice este tiempo es un tiempo de ver esta cruz con luz. Este tiempo que estamos experimentando en el mundo entero hay que verlo que es un tiempo de ver la cruz con la luz de Jesús. Y si lo vemos desde aquí vamos a superar un sinfín de retos que vienen un sinfín de luchas un sinfín aún de desesperaciones que pudiéramos tener tú y yo en este espacio. Si vemos tu cruz unida a esta cruz vas a tener mucha esperanza vas a tener un nuevo modo de incrementar tu fe un nuevo modo de entender el amor. Y no echarle la culpa a Dios y no echarle la culpa a los demás no, es un tiempo un tiempo nuevo. Y ese tiempo es tiempo de salvación. Este tiempo es tiempo de vida. Este tiempo es tiempo de analizar cómo ser mejor en la vida. Y cómo podemos a la misma vez por medio de esta experiencia a nivel mundial entender que no solamente de pan vive el hombre sino de toda aquella palabra que proviene de la boca de Dios. y este tiempo es analizar qué tan terrenos estamos y qué tan qué tanto nosotros estamos enraizados en la tierra para levantar a lo divino. Y es aquí donde viene esta segunda invitación decir cómo puedo yo seguir cultivando los valores las virtudes los dones los carismas las gracias las bendiciones que en el itinerario espiritual Dios me ha marcado. Es tiempo de que analices tu historia. Por eso en los escritos de Concepción los marca que Él es el que une los dos polos. Los polos se unen en el centro y están unificados en Jesús. Y es aquí donde está la exhortación. Si quiere que comprenda la espiritualidad que cada uno está viviendo es indispensable comprender que el hombre sujeto de la vida espiritual es un ser esencialmente que busca la reconciliación. Que desde su ser pecador busca en la cruz de Cristo en esta cruz redimida en la humanidad de Jesús la salvación. El pensamiento moderno centrado totalmente en el hombre nos presenta al hombre que en momentos determinados se encuentra autosuficiente y nos damos cuenta que en este tiempo con esta nueva epidemia nosotros no tenemos las soluciones de la vida. No tenemos soluciones ahorita para el virus. No tenemos soluciones ahorita para poder nosotros combatir esta enfermedad. Y el modo de combatirla es quedándote en tu casa, entrando en silencio, contemplando distancias, valorando los espacios, meditando en tu vida, meditando en tu cuerpo, cuidar tu cuerpo. Tú eres el primer responsable de tu propio proceso de salvación. Tú eres el primer responsable tú y yo de nuestro propio cuerpo. Nadie lo va a cuidar por ti si tú no lo cuidas hoy. Y esa es la exhortación, cómo nosotros al descubrir este proceso podemos crecer en sabiduría, en poder entender más la libertad, el poder valorar más nuestros propios límites, el poder entender la independencia que tenemos y a la misma vez la codependencia de las situaciones y de las cosas. Cómo podemos ser más libres ante Dios y ante los demás. Cómo el ser más dueños de nuestro propio destino en un universo construido por Dios y para Dios y en Dios. Cómo podemos es decir ver que lo que tenemos es un momento nuevo de amor. Es un nuevo modo de entender tu existencia como regalo, como bendición, no como obligación, no porque tienes que vivir, no, es porque tienes la oportunidad de experimentar y expresar todos tus dotes que tienes internamente y sacarlos a flote para perfeccionarlos. como una persona que está constituida siempre en la vida para dar vida y entonces desde esta visión puedas convocar y a la misma vez ir promoviendo en las múltiples formas una vida más plena donde te haga más libre, más hermanable, más sencillo, más humilde, más confiado, más lleno de esperanza y evites cada vez más ese proceso ateo donde ahorita nos encontramos que no necesitamos a Dios y nos damos cuenta que sí. Con esta enfermedad que tenemos nos damos cuenta que sí necesitamos el que nos ha creado, que sí necesitamos aquel que conoce nuestro sistema, aquel que desde siempre nos ha traído a esta tierra. Él conoce los medicamentos de este virus y ahorita nos están exhortando los doctores que el primer medicamento es quedarte en tu casa. Segundo, que tengas distancias. Tercero, que no saludes a las personas. Cuarto, que te alejes de alguien que tose. Quinto, que puedas tú lavarte las manos continuamente. Sexto, que estés continuamente tú cuidando tus espacios y tus lugares. Séptimo, que puedas tú experimentar en este tiempo un momento nuevo de ir descubriendo los ambientes de familia. Que cuides y laves continuamente tus manos, tu higiene y no te lleve las manos ni a la boca. Y como octavo momento, no saludes. esto es un proceso de entrar en una introspección de un conocimiento de la gracia de Dios. De poder entender que para eso que ya estaba ya tan automatizado y que ahorita nuestro Señor te dice si no te cuidas, si no cuidas tú lo tuyo, nadie lo cuidará. Por eso, el Concilio Vaticano II ha replicado a ello mediante la presentación a la luz de la fe de la vocación integral del hombre a imagen de Dios llamado a semejarse a Cristo verdadero, Dios y verdadero hombre. Tanto más hombre cuanto más se parezca a Cristo y entre en comunión con su misterio pascual, esta visión cristiana del hombre es la que nos revelan los escritos de Concepción Cabrera de Armida y nos lo dice el mismo Vaticano II ¿cómo podemos nosotros como Jesús entrar en esta cuaresma? Estamos viviendo una cuaresma y ahorita se está hablando ya que no solamente son ciertas semanas se está extendiendo un poquito más lo importante es que no pierdas la calma que vivas cada momento como lo dice el mismo Monseñor Romero vive cada día como si fuera el primero como si fuera el único y como si fuera el último hoy estamos haciendo historia y esa historia está en tus manos por eso el hecho de que nosotros estemos experimentando continuamente este camino nos va a regalar cada vez más una visión distinta escribe Concepción Cabrera de Armida el 23 de julio de 1906 Dios ha creado al hombre feliz de formarlo a su imagen para traerlo hacia el cielo esta es lo que esta es la visión de este tiempo como nosotros podemos descubrir que Dios nos ha creado felices y desde ser feliz de formarlo a su imagen para traerlo hacia el cielo dice el mismo San Agustín que Dios se hizo hombre para que el hombre se hiciera Dios y es aquí donde está esta exhortación como podemos nosotros en este tercer punto entrar en esa dinámica el hombre solamente en Dios tiene explicación tiene su origen en la Trinidad pasa por la tierra imitando a Cristo y realiza su destino supremo en su consagración en la unidad de la Trinidad visión sublime realizadora de las más elevadas aspiraciones de la personalidad humana Cristo al momento de tomar nuestra condición humana va a perfeccionando su personalidad va siendo la suya va templando su carácter por eso desde los 13 años él quiere ya de quedarse en el templo y empezar a predicar y que y ser un doctor de la ley y la Virgen María le dice todavía no es tu tiempo tu tiempo es el silencio la meditación y la reflexión la contemplación y la introspección te vas a regresar a nuestra casa la casa de tu padre y la mía y ahí te enseñaremos cómo debes vivir este tiempo de preparación a tu misión ahorita no estás preparado y los mejores maestros somos los papás María a los 13 años Jesús está rebelde probablemente como sus hijos que quieren salirse y quieren andar aquí que quieren andar jugando que quieren hacer esto que quieren hacer lo otro y la Virgen María muy astutamente muy agudamente y muy directamente le dice a Jesús no es el tiempo de que andes fuera y que andes platicando con doctores de la ley y escribas y fariseos que conocen el Pentateuco y la Torá es necesario que te enseñes primero a pensar para que después no te vayan a confundir yo te voy a enseñar y tu padre también este tiempo para ustedes como papás es similar al de Jesús ¿para qué? para que su hijo vaya entrando cada vez más en una responsabilidad de quien es él Concepción Cabrera de Armida nos va a decir en abril del 23 de abril de 1913 una cosa hermosísima en su diario y en el tomo 38 en el número 162 oh si el hombre comprendiera en el Dios el endiosamiento en que vive no pecaría él es el templo del Espíritu Santo y trasunto de la Trinidad en su alma es de origen divino es decir inmortal y participa de ese Dios en cada acto y respiración vive por él y entonces ¿cómo no vive de él? aquí está el desorden en la criatura que quiere con el pecado sustraerse a Dios cosa imposible porque no podría vivir fuera de Dios ni borrar de su alma a Dios por más que manche y oscurezca con sus pecados el reflejo de ese Dios Concepción nos pone de frente hay que iluminarnos más en este tiempo que ahorita nos están pidiendo silencio nos están pidiendo oración nos están pidiendo ayuno nos están pidiendo un momento de reflexión un momento de amarte mejor y conocerte más para que te ames más y más porque nadie puede amar si primero no se ama y escribe Concepción en abril del 18 de 1913 en el tomo 38 en el número 128 Dios creó al hombre solo para gozar pero el pecado mató esos planes porque lo manchó no podía ser inmortal y inmortalmente feliz necesitaba blanquearse y para blanquear las almas es precisamente el dolor que unido a la expiación divina del verbo hecho carne abrió el cielo volviendo a hacer que el hombre pudiera gozar eternamente Jesucristo les voy a dar un ejemplo para que me entiendan como ustedes como mamás están lavando continuamente todo y ahorita en este tiempo nos dicen que hay que limpiarnos las manos lo más que podamos con alcohol con detergente con jabón con diferentes líquidos que nos estemos cuidando para que para no contaminarnos que es lo que hace la madre para limpiar la ropa en especial la blanca le pone cloro Jesucristo es como el cloro viene a aclarar nuestra alma ayer les daba el ejemplo que Jesucristo era como la aguja que él es el el hilo que viene a tejer todo lo roto del corazón y la aguja es el Espíritu Santo y quien maneja la aguja es el Padre Cristo es el hilo el Espíritu Santo es la aguja y el Padre es el que cose en este ejemplo del tomo 38 128 Concepción nos invita y nos dice que Cristo es como aquel que viene a lavar el corazón de los pecados es como el nuevo detergente que suaviza y a la misma vez limpia purifica y queda blanco como la nieve y nos invita entonces que el verbo encarnado al tomar nuestra condición humana por su dolor y su sufrimiento y su sacrificio nos viene a lavar el alma y el corazón y todo aquello que estaba percudido por el pecado por la desobediencia en otras palabras por la ignorancia de no ser responsables del proceso de no pensar antes de tiempo lo que vamos a hacer y es tiempo de que analicemos esto no vayas a pensar después de que ya estés contaminado antes de que estés contaminado piensa para evitar la contaminación es lo que Dios te está pidiendo en este tiempo y en este momento y en este punto tercero tratemos de que así como nuestros padres nos lavan la ropa y después de lavarla la secan y luego después de secarla la planchan así nosotros debemos estar continuamente haciendo esto por decirles un ejemplo Jesús viene a lavar el corazón el Espíritu Santo viene a secarlo y el Padre lo viene a planchar y eso es lo que quiere el Padre otra analogía importante que les invito a que reflexionemos en este tiempo de silencio de introspección de meditación el Padre nos está invitando a que lavemos por medio del cloro el detergente como usamos ahorita para no contaminarnos de los del virus que está Jesucristo es ese nuevo detergente ese nuevo cloro que viene a limpiar el corazón el alma el Espíritu el Espíritu Santo es el que viene a secar y el Padre es el que viene a planchar es decir a volver otra vez a reestructurar para que aquella prenda quede lista para ponerse quede apetitosa con perfume con todo la textura y la hermosura que cuando una prenda está bien planchada te dan ganas de ponértela y en especial cuando la hueles que está limpia y que ves la raya de como está planchada hasta elegante te ves cuando te la pones así es el Padre hoy por eso Concepción en este tomo 38 en el número 128 nos regala esta exhortación Cristo nos viene a lavar así como la madre lava y el Padre también así también Jesucristo está unido al Espíritu Santo que viene a secar y también viene a planchar esta exhortación es bueno que nosotros también la unamos a esta imagen hermosa que nos dice en el tomo 38 en el número 115 en abril 15 de 1903 inmortal es el alma que lleva en sí la imagen de la Trinidad el germen de la unidad y la tendencia a lo infinito a lo divino y por eso en la tierra no encuentra satisfacción completa nosotros por eso ahorita no encontramos la solución al virus porque porque está en la esencia de nuestra propia existencia que es Dios entre más nosotros nos alejemos de Dios y nos volvamos más ateos y le echemos la culpa a Dios de esta miseria que estamos viviendo más y más sufriremos si nosotros humilde y así como el hijo pródigo nos dijo en el capítulo 15 o como dijo la samaritana a Jesús en el capítulo 4 no tengo esposo y el que tengo no es mi esposo y llevo 5 y con este son 6 y dice el hijo pródigo me levantaré le diré a mi padre pecado contra Dios y contra el cielo ya no merezco llamar mi hijo tuyo y que lo que hace entonces se levanta y busca la unidad con su padre y Jesús es lo que le dice a los discípulos cuando le dice señor ven a comer ya trajimos comida dice Jesús mi alimento es hacer la voluntad de mi padre esta es la pregunta que tú te debes de hacer en ese tercer punto cuál es la voluntad del padre en todo esto que estamos viviendo concepción te da la respuesta en esta cruz el apostolado te da la respuesta de que tú eres inmortal pero necesitas que cuidar tu mortalidad para que no te vayas ir antes de tiempo sino que vayas llevando cada momento paulatinamente y vayas entonces entendiendo que tu alma existirá toda la vida y eternamente tu cuerpo por lo débil por lo caduco por lo que está constituido fisiológicamente tiene un espacio y también tiene un tiempo porque se va a cansar antes de que se canse cuida de que no se canse antes de tiempo y desde allí cuida tu persona no le vayas echar la culpa a nadie de que estás enfermo no Dios te está diciendo a ti y a mí que te cuides que todos somos responsables ya ahorita decía santo Tomás de Aquino que desde la edad de 7 años nosotros somos responsables porque ya es cuando empezamos a racionar en este tiempo nuevo de esta nueva era hay jovencitos que ya o niños desde 5 o 4 años ya saben lo que andan haciendo ya son responsables de que no deben de comer ciertas cosas de que no deben de llevarse ciertos alimentos a la boca de que tienen que cuidar muchas situaciones ¿por qué? porque sus conocimientos que están recibiendo son muy tempranos y ya los hacen personas inteligentes y responsables por eso dice Concepción Cabrera de Armida en el tomo 23 en el número 249 en julio del 27 de 1906 soy yo hombre y si yo no hubiera existido el hombre tampoco hubiera existido ama Dios al alma como reflejo de la Trinidad y ama solo al cuerpo por ser reflejo mío hombre perfectísimo tipo y modelo de todo hombre esta mentalidad de Jesús nos hace verdaderamente entender lo que nos están diciendo nuestros obispos ama al hombre que ves no aquello que no ves no te vayas a quedar como Platón de que ves la realidad como como fantasma como imágenes no muy claras o así como cuando Jesús quiso sanar aquel hombre de ciego de nacimiento y le puso primero la saliva en los ojos y la primera cosa que dice como lo ves dice Señor veo a los hombres como árboles que caminan y Jesús dice no 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 quiero que los veas como lo que son hombres de carne y hueso hombres imagen y semejanza de mi padre y que están llamados en mí como hijo de Dios a recobrar su propia dignidad y entonces le vuelve a poner otra vez los dedos y lo bendice y este hombre dice ahora si los veo como son y eso es lo que quiere Dios que veas este tiempo como es no como aparenta ser para que no te llenes de después de complejidades por eso yo te invitaría no vayas ahorita a centros en especial a casinos cuando están muy contaminadas esas cosas no te vaya a pasar por andar jugando lo que no tienes te vayas a traer a tu casa una serie de situaciones que después se te va a complicar como esto es importante no te juntes con personas que están usando droga ni tampoco con aquellos que fuman ciertas sustancias porque por eso también puede traer una serie de consecuencias y efectos cuida tu salud cuida tu persona por eso Jesucristo nos dice hoy soy yo hombre y si yo no hubiera existido el hombre tampoco hubiera existido ama Dios al alma como reflejo de la trinidad y ama solo al cuerpo por ser reflejo mío hombre perfectísimo tipo y modelo de todo hombre por eso Cristo cuidó su cuerpo se pasó 30 años conociendo su sistema fisiológico anatómico y sacrificó después su cuerpo en los últimos tres años y medio trabajó Jesucristo día y noche hasta llevar a cabo su misión y desde ahí nos manda nuestro Dios Padre esa grande exhortación por eso a través de estos textos que Concepción Cabrera nos está exhortando por medio de su diario espiritual nos exhorta a ir encontrando los elementos de una antropología cristiana que nos presenta una solución al problema actual del hombre a la luz de la fe de su bautismo el hombre se representa como una imagen de la Trinidad así se une a la corriente de los demás grandes maestros del pensamiento cristiano San Agustín nos presenta el corazón del hombre insatisfecho mientras no descansa en Dios porque así ha sido creado para gozar de la Trinidad Señor me hiciste para ti mi alma no descansará hasta que regrese a ti y agrega San Agustín esta frase bellísima la visión de la Trinidad en la unidad es en el fin es el fin y el fruto de toda nuestra vida cognitivo trinitatis in unitate et finis et fructus tituos vite nostre en la sentencia número 2981 nos va a regalar en esa sentencia tercera esta grande bendición como podemos nosotros estar en esta contemplación nuestro Dios nos dice en tus manos está todo depende de ti por eso en el documento del catecismo del ergadio metespes en el número 41 el Vaticano segundo nos va a recordar para comprender al hombre el diario espiritual nos ayuda a ir entendiendo mejor desde allí cuanto mayor sea el parecido con Jesús tanto más es el es plenamente el hombre entre más nosotros adquiramos los valores las virtudes los dones los carismas las bendiciones las gracias los frutos del Espíritu Santo más el Espíritu Santo nos va a ayudar a recobrar nuestra dignidad y a ejemplo de Cristo debemos recobrar esa imagen y en Cristo participamos de esa bendición voy a terminar con este pensamiento de San Basilio Magno que nos va a invitar también en este proyecto la humildad como reconocer humildemente nosotros este tiempo si la humildad nos dice que es el homus toca tu homus es la tierra como estás constituido y para eso necesitamos que promover el audire que dice en latín obedece escucha y esto es lo que necesitamos que hacer ahorita escuchar a nuestros papás escuchar nosotros como padres el ambiente social que nos está planteando que no nos expongamos demasiado a esta enfermedad para que en esta segunda conclusión podamos nosotros como dice Basilio Magno en su humilidad 20 no se glorie el sabio de su sabiduría no se glorie el fuerte de su fortaleza no se glorie el rico de su riqueza entonces en que puede gloriarse con verdad el hombre donde haya su grandeza quien se gloria continúa el texto sagrado que se gloria de esto de conocerme y comprender que soy yo el señor quien lo hace todo y lo tiene todo y lo comparte todo por eso San Agustín nos regala esa exhortación Dios es mi todo y San Juan de la Cruz dice el que todo se le da todo también recibe entre más lo das más recibes si lo das todo todo se te da esto es lo que dice el mismo San Agustín dame lo que me pides y pídeme lo que tú quieras lo que tú me das yo te entrego me diste cinco talentos señor nos dice Mateo en el capítulo 25 cinco talentos te regreso te regreso diez cinco me diste aquí están otros cinco me diste dos aquí están otros dos son cuatro y es aquí donde viene para nosotros ese profundizar el misterio hoy nos regala Dios que incrementemos que nuestra alma se adivinice que nuestra alma se unifique a Dios no se desespere no se quede en la tierra y que dejemos de estar continuamente lamentándonos entremos en el proceso de ir abriendo nuevos caminos y esos caminos son es un diálogo amoroso de corazón a corazón que habla desde el silencio la introspección la calma y la serenidad esto es lo que creo yo que Dios nos está exhortando y por eso continúa San Basilio Magno este obispo en su milia 20 en esto consiste la sublimidad del hombre y su gloria y su dignidad en conocer donde se haya la verdadera grandeza y adherirse a ella en busca o en buscar la gloria que procede del Señor de la gloria dice en efecto el apóstol el que se gloríe que se gloríe en el Señor afirmación que se haya en aquel texto Cristo que Dios ha hecho para nosotros sabiduría y justicia satisfacción y redención así como dice la escritura el que se gloríe que se gloríe en el Señor por tanto lo que hemos de hacer para gloriarnos de un modo perfecto e irreprochable en el Señor es no en orgullecernos de nuestra propia justicia sino reconocer en verdad carecemos de ella y que lo único que nos justifica es la fe en Cristo en esto precisamente se gloría el Pablo en despreciar su propia justicia y buscar la que se obtiene por la fe y que procede de Dios para así tener íntima y experiencia de Cristo del poder de su resurrección y de la comunión en sus padecimientos muriendo su misma muerte con la esperanza de alcanzar la resurrección de entre los muertos esto creo yo que nos pone a nosotros de frente así como estamos en el espejo o así como yo estoy con ustedes de frente comunicándoles y compartiéndoles este mensaje como debemos nosotros estar ante Jesús en este tiempo de frente no te agaches no escribes la mirada no tómalo de frente y te va a dar vergüenza verlo de frente al inicio pero te va después te va a llenar de gozo y de felicidad como Jesús llenó la samaritana y como el padre recibe al hijo pródigo lo abraza lo besa y pide que le quiten aquel vestuario que traía todo mugroso y le den lo laven le pongan un vestuario nuevo y le pongan el anillo nuevo de hijo porque este hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida estaba perdido y lo hemos encontrado es lo que Jesús le dice a la samaritana ya basta de andar viviendo solamente en la carne no trates de estar contaminándote deja de estar tú buscando solamente la concupiscencia y en especial aquellas personas que tienen doble vida o viven o viven con mujeres distintas cuídense para que no vayas a contaminar a una ni a otra ni mucho menos a tus hijos y aquí es donde viene esta reconciliación como podemos nosotros estar tratando de cuidar nuestro cuerpo en nuestras manos está que tú lo hagas como lo vas a hacer depende de ti y es aquí donde viene la tercera conclusión así caen por tierra toda altivez y orgullo el único motivo que te queda para gloriarte oh hombre y el único motivo de esperanza consiste en hacer morir todo lo tuyo y buscar la vida futura en Cristo de esta vida poseemos ya las primicias es algo que ya en incoado en nosotros puesto que vivimos en la gracia y en el don de Dios y es el mismo Dios quien activa en nosotros el querer y la actividad para realizar su designio de amor y es Dios también el que por su espíritu nos revela su sabiduría la que de antemano destinó para nuestra gloria Dios nos da fuerzas y resistencia en nuestros trabajos he trabajado más que todos dice San Pablo aunque no he sido yo sino la gracia de Dios conmigo y esto es lo que quieren nuestros cardenales nuestro Papa y el Sobispo que la gracia de Dios te satisfaga que la gracia de Dios la puedas contemplar dentro de tu casa y que puedas ofrecerla cada vez más accesiblemente en diferentes situaciones por decirles un ejemplo a nosotros nos pide también que estemos en este contexto confesando pero en distancia y estamos figurándonos como poder visitar a los enfermos cuando tenemos que entrar en un montón de regularidades cuando vamos a un hospital cubrirnos de todo tipo de situaciones y es aquí donde viene para nosotros esta nueva invitación como podemos estar también cuidando el campo pastoral ese es un trabajo de estar discerniendo el presente el itinerario espiritual que te toca que realizar es cada día cada día es como aquel albañil y te voy a terminar con este ejemplo el albañil cuando está construyendo una casa va construyendo con un ladrillo tras ladrillo tras ladrillo tras ladrillo y que va haciendo va teniendo una línea es como el topógrafo está haciendo cálculos y recálculos del piso y él sabe en donde están los suelos para poderle fortalecer con diferentes piedras o cemento o lo que tenga que hacer para que quede nivelado el mismo albañil lo que hace está construyendo la casa y está poniendo un ladrillo entre cruzado para que para que se vaya sosteniendo ese movimiento y entonces desde allí puedan ellos también ir adquiriendo otros conocimientos y es aquí creo yo donde viene para nosotros esta grande bendición como seguir construyendo tu edificio donde vaya teniendo ese nivel los albañiles ponen sus niveles en cada poste que tienen de un metro y medio o dos metros para que para que las dalas que tienen sus lineamientos les den a ellos la consistencia y las paredes vayan creciendo y a la misma vez fortaleciendo tanto las dalas a la pared como la pared a la dala y van sosteniéndose tanto un ladrillo como el otro con la mezcla pero todo va quedando lineado con una línea se va haciendo por eso el mismo Basilio nos va a regalar esta grande bendición y nos va a decir como por medio de esta presencia de Dios nos pide que estemos en esta consistencia por eso Dios nos da fuerzas y resistencia a nuestro trabajo he trabajado más que todos dice San Pablo aunque no he sido yo sino la gracia de Dios conmigo Dios saca del peligro más allá de toda esperanza humana en nuestra en nuestro interior dice también el apóstol dimos por descontado o descontada la sentencia de muerte así aprendimos a no confiar en nosotros sino en Dios que resucita a los muertos Él nos salvó y nos salva de esas muertes terribles en Él está nuestra esperanza y nos seguirá salvando y es aquí donde viene esta grande bendición como seguir confiando en la Trinidad en tus manos está esa confianza Cristo ya te dijo ya te di el camino Concepción Cabrera te recuerda que en esta cruz tienes la presencia trinitaria porque tu cruz que representa esta cruz grande ya está sunta ya está redimida ahora te toca cuidar tu cruz el que quiera seguirme que tome su cruz y me siga y venga en pos de mí dice Jesús y dice Concepción también y entre más conozcas esa cruz más amarás esa cruz y más amarás a los demás porque nosotros estamos siempre en relación y en comunión con el otro porque hablar de cruz es hablar de relación y hablar de personas a nivel griego o desde la definición griega el lenguaje griego es relacionarte y es lo que quiere Dios ahorita que te relaciones más contigo mismo por eso dice aún el libro de la sabiduría en el capítulo 15 3 Señor la perfecta justicia consiste en conocerte a ti y reconocer tu poder es la raíz de la inmortalidad esta es la verdad la vida eterna que te conozcan a ti único Dios verdadero y a tu enviado Jesucristo nos lo dice San Juan en el capítulo 3 17 versículo 3 reconocer tu poder en la raíz de la inmortalidad que Dios bendiga tu alma y tu corazón te fortalezca y te mantenga en la unidad y en la paz que no te desesperes sino que al contrario promuevas la confianza en tu proyecto de tu vida unidos en oración y sigamos pidiendo al Espíritu Santo que nos bendiga diciendo ven Espíritu Santo envía desde el cielo un rayo de tu luz ven padre de los pobres ven dador de los dones ven luz de los corazones consolador magnífico dulce huésped del alma suave alivio sin tu ayuda nada hay en el hombre nada que sea bueno lava lo que está sucio riega lo que está seco sana lo que está enfermo doblega lo que está rígido calienta lo que está frío endereza lo que está desviado da paz a lo que tiene tenemos guerra y vida a los que está muriendo da a tus fieles tus siete sagrados dones dales el premio de la virtud dales la perseverancia eterna amén oh Espíritu Santo recibe la consagración perfecta y absoluta de todo mi ser digna de ser en adelante y en cada uno de los instantes de mi vida y en cada una de mis acciones sé mi director ahorro mi luz mi guía mi fuerza y el amor de mi corazón yo me abandono sin reserva tus operaciones divinas y quiero ser siempre dócil a tus inspiraciones oh Espíritu Santo transformame con María y en María en Cristo Jesús para gloria del Padre y salvación de los hombres y mujeres amén que Concepción Cabrera de Armida te bendiga y que con esta oración que ella nos dice continuamente su bendición te quedes con ella diciendo que el Espíritu Santo fuente de toda pureza te la comunica por mí la cruz y el amor y guarde tu alma siempre pura y sin mancha y la bendición del Padre del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ti y permanezca para siempre para todos ustedes mis oraciones estaremos en unidad y en comunión fraterna y estamos también orando por ustedes que Dios bendiga su corazón y los llene de aquellos dones del Espíritu Santo para que por medio de este proceso puedan recibir continuamente estas gracias que Dios nos da a todos nosotros y que desde ahí podamos cada uno hacer lo que nos participa hacer la voluntad del Padre no te quedes simplemente con tu intención sino que al contrario te llenes de vida y desde la vida de Dios también te des nueva vida y esperanza a los demás que Dios los llene de paz y los bendiga siempre estoy con ustedes y quedémonos unidos en oración sigamos pidiendo para que pronto encontremos la solución y el medicamento físico para esta este momento de esta epidemia y sobre todo la solución del alma ya la tienes te toca a ti y a mí seguirla profundizando quedémonos con Dios y que Dios los llene de su amor quédense con Dios nos vemos mañana con la gracia de Dios nos vemos que nos vemos en el próximo video